Muy buenas a todos, soy Juan Dancer y aquí les traigo un nuevo vídeo como está bien en el título chicos. Hoy vamos a traer un vídeo que suelo traer todos los años y es un vídeo de curiosidad sobre cuál es la marca deportiva que viste a más equipos en España, es decir, qué marca Nike, Adidas, Puma, la que sea, creéis vosotros que es la que viste a más equipos. El año pasado ya hicimos este vídeo y para sorpresa de muchos salió Kelme, yo no hubiese apuestado que Kelme era la que más salía y este año antes de recopilar qué camisetas yo tenía pensado una y al final resulta que no termina de ser esa exactamente, tampoco quiero dar muchas pistas y mientras yo estoy hablando lo que quiero que hagáis es que penséis qué marca deportiva viste a más equipos de los 20 equipos que hay, solo contamos la Liga Santander, no lo hacemos de la Liga Smart Bank ni en España, solo los 20 equipos de la Liga Española, cuál creéis que es la marca que viste a más, lo vamos a decir en 3, lo vamos a decir en 2, lo vamos a decir en 1. Bueno, pues hay un empate, hay un empate, el año pasado era Kelme con 5 camisetas, este año como han bajado 3 equipos, otros equipos han cambiado de marca, han subido otros 3 equipos nuevos, pues ha habido muchos cambios y ahora mismo hay un empate entre Nike, que muchos habréis dicho que era uno de ellos, con el Barça, con el Atlético de Madrid, con el Granada y también con el Sevilla. El año pasado Granada no estaba y bueno, pues al final son esos y también Joma, ¿vale? Joma con el Leganés, con el Getafe, con el Eibar que ha cambiado y con el Villarreal que es el último equipo que empata. Entonces podemos hablar que de los 20 equipos que hay entre Nike y Joma visten casi a la mitad. Y otra cosa importante es que en total de los 20 equipos hay 10 marcas que visten a estos equipos. Hemos hablado de Joma, hemos hablado de Nike, por supuesto está Adidas, está Puma, está Macron, está Kelme, está Hummel, está New Balance, está Umbro y está Kappa, ¿vale? Esas son las 10 marcas deportivas que visten a los equipos. Y nada, es un vídeo muy cortito, es un vídeo de curiosidades, pero seguro que hay alguno que la subes a decir hostia, pues no sabía que Joma tenía tantos equipos o no sabía que Adidas tenía tan pocos. Adidas es el segundo que más viste, que viste a Real Madrid, Celta y Valladolid. Y bueno, como digo, hasta aquí el vídeo. Como siempre digo, suscribiros al canal, dejad vuestro like si os ha gustado y lo que he estado comentando últimamente. Dejadme preguntas, ¿vale? Porque pronto quiero hacer un preguntas y respuestas contestando todo lo que vosotros queráis. De camisetas, cosas personales, lo que a vosotros os vengan en gana. También activad la campanita y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.